Tengo un chivón Tengo un chivón A ella le digo voy de paseo y me dice no sé Le digo al chivito voy de paseo y me contesta Tengo un chivón Tengo un chivón Tengo un chivón Tengo un chivón pero yo no lo tengo en casa A mi mujer no le gusta el chivón Y a mi el chivito me arrebata Tengo un chivón Ya tengo un chivón Tengo un chivón Ya tengo un chivón Tengo un chivón Tengo un chivón A ella le digo voy de paseo y me dice no sé Le digo al chivito voy de paseo y me contesta Tengo un chivón Tengo un chivón Tengo un chivón Sabroso Tengo un chivón Lo tengo en mi casa Tengo un chivón Que de casa no va Tengo un chivón Lo cuida Ramón Tengo un chivón Lo alimenta pa' checos Tengo un chivón Pa' chilingro Tengo un chivón Que rico Tengo un chivón Que rico mi chivón Tengo un chivón Cuando cocina la gorda Tengo un chivón Chivo y sazón Tengo un chivón Lo hace en la parrilla Tengo un chivón Tengo un chivón Que chivón más rico Tengo un chivón Chivo sabroso Tengo un chivón Ay que chivón Que chivón Que chivón más rico Vengo chivo Sabrono Vengo chivo Como cocina la gorda Vengo chivo Chivo y santo Vengo chivo Que rico son Vengo chivo Hacen la parrilla Vengo chivo En chilingo Vengo chivo Vengo chivo Como me dicen Vengo chivo Vengo chivo Pero que chivo más rico Vengo chivo Vengo chivo Vengo chivo Vengo chivo Vengo chivo Es el chivo Yo no lo quiero yo El chivo le salía muy caro Y por eso lo voto Es el chivo No lo quiero yo Tanto que lo alimentaba Pacheco me lo tuvo Ese chivo yo lo quiero yo